¡Suscríbete al canal! No guardes el secreto, porque no... No, no, sí, quédate tranquila, ¿sí? No me digas más que estoy enamorada de Tomás, porque me hace mal. Perdóname, pasa que no me di cuenta que te estaba pasando esto. ¿Sabes por qué te pasa eso? ¿Por qué no mirás a los demás? Tenés razón. Es hora de que empieces a hacer las cosas bien. Chiquita, ¿cuánto hacía que no te veía así? ¡Qué linda estás! ¡Contame cómo te fue en África! Ay, bárbaro, pero yo le voy a contar. Ahora quiero ver a Violeta. ¡Ay, sí! ¡Violeta! ¡Viole! Va a ser mejor que te vayas. ¿Qué? No quiero verte ni hablar con vos. Es tu mejor amiga. Una amiga no hace lo que hizo de ella, mamá. Hace días que está en Costa Esperanza y ni siquiera fue capaz de llamarme. Bueno, Violeta, es porque me pasaron muchas cosas. Cuando llegué explotó todo. Yo te entiendo, José. Pero vos también entendés, mamá. Yo también tengo problemas, ¿sabés? Bueno, y por eso estoy acá, para que los compartamos. No, no, ya es tarde. Va a ser mejor que te vayas, andate. Violeta, no seas así. Mamá, si querés hablar con ella, que se quede. Pero de mí, olvídate, José. José, yo te voy a explicar. No me expliqué nada, Elvira. Me lo va a explicar eso. José, ¿no me escuchaste? Sí, te escuché. Y te entiendo. Pero también entendésme vos a mí. Mirá, llegué de África y me pasaron un montón de cosas. Estaba enferma y cuando fui a ver a mi hermana, se la llevó la policía. A lo mejor no te alcanza que te diga todo esto. Pero es la verdad. Bueno, por ahí fui egoísta. Pensé que mis problemas eran los más importantes y me olvidé de los demás. Pero eso no quiere decir que no te siga queriendo. Que te necesite. Yo le gritarme, insultarme, hacerme lo que quieras, pero no te quedes callada. Ay, te extrañé mucho. Yo también. Perdóname. Acabo de perder a Mauro y... Y ya perdí a mi bebé. Ahora me siento muy sola. Che, Juan, ¿por qué no cambiás esa cara, eh? Es inútil, con él. ¿Por qué no mejor vas a tu local, eh? Esto no tiene arreglo, ¿no? Ya fue. Mara, yo no puedo entender una cosa. ¿Cómo puede ser? Vos no te bancás a estar peleada con Sofía. ¿Por qué no vas y le hablás? ¿Y qué podría decirle que no suene a una disculpa estúpida? La verdad. Vas y le decís la verdad. Cualquier mujer en el lugar de Sofía te va a entender. No sé, no sé, no sé. No sé qué. No puedo entender. Andá, andá. ¿Qué estás esperando? Andá. Dale. ¿Te parece? Sí. Dale. Vamos. Evidentemente no tengo nada que aclarar. O sea, prefiero olvidarme de todo y dejarlo así. Si te lo bancás. Bueno, no hablemos más del tema, mamá. Por favor, te lo pido. Hablemos de otra cosa. No sé, ¿cómo andas vos y Esteban? No quiero hablar de eso. Yo quiero saber por qué te peleaste con Violeta. Bueno, porque no puedo casarme, no quiero casarme con una chica que lo único que hace es buscar culpables donde no los hay. Ay, no puedo, ¿no? No se puede así. No, trata de entenderla. Está pasando un mal momento. ¿Y a mí? ¿A mí quién me entiende, mamá? Basta, no hablemos más. Estoy, estoy harto de sufrir, ¿no? No aguanto más. Basta. Por favor, se los pido. Basta. No entiendo. No entiendo qué pasa. ¿Por qué está todo? Es mal en peor. ¿Por qué? ¿Por qué decís así? ¿Pasó algo? Darío está internado. Y Teres está embarazada. ¿Teresa está embarazada? Sí, por supuesto que lo voy a tonar, Mauro. Pero, Teres, ¿te parece justo ahora que te quedaste sola? No, no estoy sola. Está Darío. Teresa Darío está internada. Sí, bueno, ya lo sé, pero yo tengo la esperanza de que se recupere. Y sé que cuando se recupere vamos a ser mucho más felices que antes. Ey, no quiero que me tengas lástima. No te tengo lástima. Te admiro. Porque sos valiente, por eso te admiro. Bueno, a lo mejor soy un poco valiente, pero en realidad no me queda otra. Bueno, pero te queda otra. Teres a tu hermanito que se compromete a estar con vos todo el tiempo que haga falta. Pero no entiendo de quién te estabas escapando. Mira, José, perdóname, pero prefiero no hablar, ¿entendés? Y más cuando sé que no puedo hacer nada. ¿Pero por qué no? Porque ni siquiera Mauro me cree. Bueno, pero a mí me podés contar, yo sí te creo. José, por favor, hablemos de otra cosa. Contame algo lindo de África. Me pasé re bien. Era todo tan distinto y extraño a la vez. Sobre todo el doctor Kamau. ¿Te puedo hacer una pregunta? Decime la verdad. Vos estás enganchada con ese doctor Kamau, ¿no? No, no, para nada. No. ¿Entonces por qué dejaste los hábitos? Porque siento mucho odio contra Germán. Y no lo puedo evitar. Él tiene la culpa de que mi hermana esté presa en ese lugar horrible. Y encima ahora le acusa de haberlo tratado de matar. No sé cómo voy a hacer para probar que es inocente. Hay una forma, José. ¿Cuál? Germán dice que tu hermana lo dejó paralítico después de la caída, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el que me perseguía cuando yo salí corriendo era Germán. Yo lo vi parado. No, no puede ser. Él está paralítico. No, José, él me corrió. Y yo te juro que estoy segura, José. Él me atropelló. Pero entonces eso es reimportante. Le tengo que contar a don Leandro. Bueno, vos por las dudas no te lo digas a nadie, ¿sí? No, quédate tranquila. Estoy harto de estos ejercicios. De lo que estás harto es de que no te salga ninguno. Yo no sé para qué enseñar esto. Si yo cuando vas a pedir un trabajo no me van a pedir que sepa el teorema de Pitágoras. Sí, el problema es que vos ni siquiera sabés tu nombre, venjá. Me fijé con el documento y ya está... Estúpido. Pero bueno, hay tantas otras cosas para hacer. Sí, me imagino que todas esas cosas están en tu cuartito, ¿no? Qué bien sabés leerme la mente. Pero no voy. No, basta, no voy. ¡Dale, va! ¡No! Tenemos que hablar, ¿eh? Nico, me querés decir que mirás. Quiero saber si vos y Greta... ¡Pero, chistón, matela! ¿Vos sabés que en esta casa tenés la entrada prohibida? Esperá, 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 quiero asegurarme de que Renata y Greta no son las mismas personas. ¡No, sos tonto! ¿Dónde se hagan que te tratas de estupideces juntas? No sé, me entraron dudas y quiero fijarme, ¿eh? Vamos, Renata, vamos. Sí, vamos. Vamos. ¿A tu cuarto? No, ¿qué es mi cuarto? Vamos a buscar a Greta para demostrarle a este que es un imbécil. ¡Ay, hubiera preferido a tu cuarto, venga! ¿Qué haces? No me cuento más allá arriba. Tengo que ir a buscar a ese tipo Germán. ¿Cuál es la dirección? ¿Qué vas a hacer? Dámela, dame la dirección. ¿Vos no te acompaño? No, 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 mejor voy solo. Yo no tengo nada que perder. Escucha, no quiero que te arriesgues. Te amo mucho. Bueno, está bien, está bien. Y apurate que la camisa por llegar, ¿eh? Sí, sí. Le hizo muy bien a Violeta la visita de José. Sabés que se quedó hilada cuando tu hermana la echó. Bueno, pero por suerte después la... Mamá, eh, que quedas un segundo en el kiosco, por favor, gracias. Bueno, vine a soltar la propuesta que me hiciste. No sabés lo que me alegra oírte decir eso. Ojo, que no lo hago nada más por vos, ¿eh? Lo hago por tele también. ¿Cuándo te haces cargo? Mañana mismo. ¿Te quedas a comer conmigo ahora? No, no, otro día, viejo, no te enojes. Nos merecemos un abrazo. Gracias, hijo. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego. Chau. Ahora sí te va a costar alejarte de mi lado. Lo que me preocupa es no haber podido ubicar a María. Es un testigo realmente clave. Bueno, yo puedo hacer lo que sea por encontrarla. Me gustaría que Dolores recibiera esto. Es para que sepa que pienso en ella. En cuanto la vea, se lo daré. Gracias. ¿La viste, José? Te estoy preguntando si la viste, nada más. Tendrías que alejarte un poquito de ella, ¿no? No veo por qué. Bruno. ¿Qué? Desde que trajiste a esa chica, no sé si es otra cosa que confundirla. E interponerte entre ella y Tomás. Los dos están enamorados. ¿O es que no te diste cuenta? Sí. Sí, me di cuenta. ¿Te diste cuenta? Sí, me di cuenta. Y nada, es que yo también estoy enamorado de ella. ¿Entendés? Y no pienso volver a África si no es con José. ¿Qué? ¡Ey, Che, para! ¡Para! ¿Sos vos? ¿Sos vos, hijo de puta? ¿Sos vos? ¿Qué pasa? Pasa que te extraño mucho y que te voy a raptar. Juan, para. No, para, para. Estás loco, Juan. Pará. Pará, no. No me parece una buena idea, la verdad. Pero, Sofía, yo no dejo de pensar en vos. ¿Y cuando estás con Connie? Connie es una amiga, nada más. ¿Y a vos qué te pasa con Esteban? También es un amigo. Bueno, yo no quiero ser tu amigo. ¿Cómo se fue con el acuerdo? Bien, 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 muy bien. Amén, tenés un segundito más. El doctor ve a usted y me trajo una carta de Franco. Pero esta carta está en blanco. Esta carta prueba que Dolores y Franco son amantes. Con esto va a poder demostrar que Dolores intentó asesinarlo para después quedar libre y huir con él. ¿Qué haces acá? ¿No tendrías que estar en el local? Eh, no está Connie ahora. ¿Y Camau? No sé, te estaba por preguntar a vos. José, ¿no te parece que ya es hora de que dejemos de pelear un poco? Bueno, eso va a ser imposible si se dice así de celoso. Yo no estoy celoso, eh. Ah, no, no estás celoso. ¿Y qué estás? Bueno, estoy quizás un tanto molesto porque le está dando muchas bolas a ese doctor. Nada más. No, no le estoy dando muchas bolas. Es más, hoy estuve con Viole. Bueno, me parece bien. Pero igual sigo pensando que le estás dejando de dar bolas a la gente. Antes estabas todo el tiempo con Leandro y ahora parece que ni existiera. Te preocupabas por Bruno, el nieto, y ahora ni lo llamás, nada. ¿Qué pasa? Bueno, puede ser que tengas razón. De Bruno me había olvidado. José, ¿por qué no se hizo una cosa? ¿Por qué no le escribís una carta para que venga a Costa Esperanza? Digo, por ahí. Leandro se pone contento, ¿no? Es verdad, no sería mala idea. Le voy a escribir a Bruno para que venga a Costa Esperanza. ¡No! ¡ reach out to! ¡Viva eso! ¡Viva usted! ¡Viva usted!